¡Muchas gracias! ¡Bailaremos, brindaremos! ¡Esa es donde está! ¡Venga, Raveo! ¡Bailaremos, brindaremos! ¡Esa es donde está! ¡Venga, Raveo! ¡Bailaremos, brindaremos! ¡Bailaremos, brindaremos! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Raveo! ¡Ya, H Dava! ¡Iraís! ¡Bailaremos, brindaremos! ¡Esa es donde está! ¡Venga, Raveo! ¡Ah, oh, oh, oh! Bailaremos, brindaremos, en la noche cada vez que nos vamos a ver Y tras un trome, un papel, estoy pensando que cuando nos volvemos a ver Pensando en ti, en esta canción, volve a dejar de repetir la situación Bailaremos, brindaremos, en la noche cada vez que nos vamos a ver Bailaremos, brindaremos, en la noche cada vez que nos vamos a ver Bailaremos, brindaremos, en la noche cada vez que nos vamos a ver Bailaremos, brindaremos, en la noche cada vez que nos vamos a ver Bailaremos, brindaremos, brindaremos Bailaremos, brindaremos, brindaremos, brindaremos